La falta de agua en Joyas de Castilla ya impactó en la educación de la niñez en la escuela Jaime Nuno. Vecinos y padres de familia aseguran que en el turno vespertino se han suspendido clases por esta carencia. Llevábamos a los niños y los regresaban y al siguiente día íbannos, pero nos pedían una cubeta de agua. Preocupa que el agua que llevan sus hijos desde casa no les sea suficiente para el turno escolar. Ellos se traen su garrafa porque la escuela no tiene ni agua ni para tomar. Aunque la Secretaría de Educación de Guanajuato asegura que no hay razón para suspender clases porque no debe faltar el agua. Tenemos cerca de 42 solicitudes de escuelas que nos han pedido una pipa de agua para poder subsanar algún tipo de falta de agua hacia dentro del plantel escolar. Sin embargo, a esta escuela, la Jaime Nuno, el agua no llega al turno vespertino. Miguel Castro, Fuerza Informativa Azteca.